En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, te damos gracias por haber acudido a las urnas a emitir tu voto de una forma libre, secreta y directa. Por confiar en ciudadanas y ciudadanos que, como tú, asumieron su responsabilidad en cada una de las casillas. Por hacer de este 5 de junio de 2016 una fecha histórica en la vida democrática de las y los ciudadanos del Estado de Oaxaca. Gracias, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.